¡Suscríbete al canal! 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 por ser morena, guayaquileña tendrá toda mi vida entera, con mi canción tan brillante dentro de mi corazón. Guayaquileña y las flancitas de primavera, de los jardines de almas domina por ser morena, guayaquileña tendrá toda mi vida entera, con mi canción tan brillante dentro de mi corazón. Hoy vengo a ti para dejar tu gloria, con la ilusión y la lealtad de mis amores. Soy para ti, con loco amado, con alegría, vengo a ofrendarte, vengo a soñar en la vida, vengo a ofrendarte, vengo a soñar en la vida. ¡Viva el pasillo de la vida! ¡Viva el pasillo de la vida! ¡Voy vengo a mí para escucharte a solas! ¿Cuál es mi amor? Yo vivo constantemente, para besar tu boquita loca, para decirte lo que en mi alma siga, Para que sepas cómo te adorre irá en la vida Para que sepas cómo te adorre irá en la vida Con mucho sentimiento a todos ustedes Un abrazo a todos ustedes Hoy vengo a ti para explicarte soledad Cuál es mi amor, mi constante en el mundo Para besar tu noquita loca Para decirte lo que mi alma hacía Para que sepas cómo te adorre irá en la vida Para que sepas cómo te adorre irá en la vida